Si tu mujer te pega cuerno nunca la vaya a matar Si tu mujer te pega cuerno nunca la vaya a matar Cuando ya te pega uno ya tú vas por cantidad Las mujeres son muy lindas y no se le puede pegar Si te pegas un cuernito esa vaina no hace nada Si yo no puedo beber, que beba yo Si yo no puedo salir, que salga yo Si yo no puedo chupar Si yo no puedo hacer nada Que lo haga ella Un puernito al año no hace daño Eso dijo Augusto Medina Y ahora te voy a decir Como me decía mi abuelo Y ahora te voy a decir Como me decía mi abuelo Mientras más pelea ese gallo Ahí es que se pone bueno Mientras más pelea ese gallo Ahí es que se pone bueno Mi mujer es muy bacana Y ella no le para na' Mi mujer es muy bacana Y ella no le para na' Pero si voy a salir De una vez empiezo a pelear Pero si voy a salir De una vez empiezo a pelear Y si no quiere que salga Que salga ella Y si no quiere que beba Que beba ella Y si no quiere que chupe Que chupe ella Y si no quiere que lamba Que lamba ella Y si no quiere que haga Que lo haga ella ¡Gracias!